Muy buenas a todos gente de youtube En esta ocasión les habla nuevamente SEVAKYRIP Hoy les traigo un nuevo video jugando un clan warruser contra hardskill Espero que les guste, recuerden darle like, suscribirse Y el motivo de cuando he estado jugando o subiendo videos constantemente Es porque no he jugado mucho y demasiado hack cuando se entra al juego Bueno, estamos hablando, nos vemos en el juego, hasta la próxima La verga pinche culero gay No se preocupen, tomaremos venganza ¿Cómo están aquí? Ahora tenemos una chance Tal vez que enfermo Uy Mua Mua ¿Cómo me han culado? Ah, perdón Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando No me dejas mal Hijo putas, hijo de puta, me matan por sus putas culpas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te culpas ¿Por qué? Porque todos tiran los launcher y me pancía Nacho ¿No me culpas de peces? Si Deja mejor moverse palomero Jajaja Le llamó al barrio RIF 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 Está cagado Estoy grabando Me tengo un poco de lag No se preocupen tomaremos venganza Todos tranquilos Solo tenemos una chance Totalmente enfermo Sigue Atá Jajaja RIF RIF La otra que le he cruzado No veo a ninguno por ahí Ay Da un zoom mira ahí a mano derecha Acá No Arriba 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 Ahí donde estáis tú pero arriba Allá se fue para los reloj Dale que le gana No te pongas igual porque haces punto fijo en la puerta Que mira mejor de la espectre ¿Culeo? ¿La redonda o la que es media redonda? Salía a puntería Mejor hueón salía a puntería Mejor hueón salía a puntería Mejor hueón salía a puntería Oye, oye ¿Cuál es la mejor mira de la espectre? La redonda La redonda o la que es como redonda media así La redonda La redonda La otra buena Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu mano La cuadrada La redonda Una redonda muy como esa A ver a ver a ver No se preocupen Tomaremos venganza Todos tranquilos Solo tenemos una chance Totalmente enferma Totalmente enferma Fue fácil de perder Valió No se preocupen Tomaremos venganza Todos tranquilos Solo tenemos una chance Totalmente enfermo Arriba, arriba 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!